Que me dice mi amigo Carlos, oye papucho, deberías de arreglarte, deberías de cortarte tu cabello para verte más guapo y atractivo, y digo, ¿y para qué? Si no más, no, no digo si no más así, si no están peleando las mujeres por mí Ahora imagínense si me arreglo, me pongo guapo, me corto mi cabello, me lo pinto No, pues mucho mejor, mucho peor, ¿verdad? Por eso les digo, no, mejor así estamos bien Porque yo la neta pues, pues ya no quiero romper más corazones, porque la verdad Este, luego veo, más me da tristeza ver tantas mujeres que lloran por mí Y la verdad, no, no, no les digo, por eso mejor, así estamos bien Sí, porque ahorita pues digo, si no más así, estoy así, se pelean por mí, lloran por mí Ahora imagínense cuando ya me den una manita de gato, me arreglan, me pongan más guapo No, pues capaz de que se anden hasta recontra matando por mí Y es cosa que yo no quiero, yo no quiero que pase un accidente Por eso les digo acá, mi amigo Carlos, que así estoy bien, así, mejor, así ya no Además, ya no quiero seguir rompiendo más corazones, no, 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 por eso les digo Cálmate, Carlos, cálmate, cálmate, si estamos bien, mejor Así ya no rompo más corazones, por eso les digo que Tal vez quizá más adelante, pero lo voy a pensar bien Porque la verdad, no, 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 yo no quiero seguir haciendo sufrir a las mujeres Por tanta belleza que me cargo, ¿verdad? Por eso les digo, no, 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 así estamos mejor, digo, estamos bien, así estamos bien ¡Gracias! ¡Gracias!